En 1928, Ethel Perrin, experta en educación física, publicó en su artículo Crisis en el atletismo femenil, que bajo un estrés físico intenso y prolongado, las niñas se caen a pedazos, que ellas se vacían mentalmente antes de estar levantadas físicamente. Con los hombres, los doctores experimentados en este problema dentro del atletismo mantienen que el resultado es inverso. Que el hombre puede estar tan débil como para no poder pegarle ni a un algodón, pero que tiene la convicción para hacerlo. Se decía que el hecho de que la resistencia nerviosa de las mujeres no aguantara el estrés era una advertencia de la naturaleza. Pero, tres años después, Babe Ruth y Luke Gehrig, dos estrellas del béisbol, se enfrentaron en un partido de exhibición a las nueve de Chatanopoga y con ello a Jackie Mitchell, la única mujer pitcher en el béisbol organizado. Ambos fueron ponchados porque nunca pudieron con sus curvas.